Música Cordial saludo, queridos suscriptores, sean todos bienvenidos a su canal Farándula Noticias, con todas las noticias de último momento. Esto acaba de suceder, atención, Monividente estremecedoras predicciones. La experta en astrología cubana Monividente, vuelve a causar polémica no por sus predicciones, que suelen ser bastante certeras, esta vez en torno al apocalipsis. Y de esta manera, lanza una increíble revelación sobre cuándo y cómo será el apocalipsis. A través de redes sociales Monividente contó que tuvo una importante revelación en torno a la fecha en que colapsará el mundo a partir de una catástrofe que arrasará todo a su paso. Monividente dijo que visualizó para el futuro cercano un gran tiempo de violencia e inseguridad a nivel global, que conllevará un desastre sin dimensiones. La astróloga reveló cuando sucedería este evento y sorprendió a miles de sus seguidores que volvieron virales cada una de sus palabras. Monividente puso fecha al fin de los tiempos y consideró que, el apocalipsis va a ser en el año 2031, se espera un colapso en las energías, clima, pandemias. Además, la astróloga contó que habrá dos fechas claves a corto plazo para eventos catastróficos. Según Monividente, octubre tiene dos días cabalísticos, el 13 y el 31, además de que previó un duro y crudo invierno para este 2021. Y dio una sentencia alarmante, le estamos diciendo adiós al COVID-19 pero le estamos diciendo hola a todo lo que viene. La astróloga aseguró, además, que en Estados Unidos y Europa se desplegará una gran ola de violencia e inseguridad. En ese sentido compartió una revelación del Arcángel Miguel, porque según sus pronósticos se incrementarían los actos violentos. Hay que ser buenos con nuestro alrededor, aconsejó. La astróloga dijo que habrá un atentado terrorista que generará un cimbronazo a nivel mundial. Esto sucederá en Estados Unidos o en México. Habrá un atentado en la Casa Blanca o en el Pentágono, o definitivamente en la Ciudad de México, lo están haciendo para mover los gobiernos, en la vida no hay casualidades y menos en la estrategia política. Esto ya comenzó, van a seguir tumbando las redes sociales para sacar información. Es un apocalipsis que estamos viviendo en todas las formas, espiritual, redes sociales, en clima y sobre todo en la conciencia humana, dijo Moni Vidente. Según Moni Vidente habrá un duro invierno en el hemisferio norte. La astróloga pronostica para 2021 un durísimo comienzo del invierno y aseguró que estamos ante el inicio de la etapa final de la pandemia de COVID. Sin embargo, habrá problemas mayores, nos encontramos a poco tiempo de decir hola a sucesos de mayor intensidad y alcance energético. Esto se debe principalmente a los efectos de las tormentas solares pasadas, las cuales condujeron a una caída masiva de las redes sociales. El sol está dominando completamente la Tierra en todos los sentidos y creo que fue una tormenta solar que estuvo cubriendo completamente los satélites, dijo la astróloga. Debido a esto, Moni Vidente dijo que, la carta del sol estuvo dominado más de seis horas, va a volverse a repetir, pero hay algo atrás de todo esto, algo está preparando la gente más poderosa del mundo, pero están haciendo estrategias para que la gente no se dé cuenta. Es un complot, aseguró la astróloga. ¿Usted tiene la última opinión? ¿Piensas que será mentira, o será cierto, lo que vaticina la astróloga Moni Vidente para los próximos tiempos, o crees que será obra de Dios para que sucedan estas cosas? No olvides suscribirte a este canal y activa la campana y comparte este vídeo con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de lo que pasa en Farándula.